Según la última encuesta de Euronews de abril, el partido de extrema derecha alternativa para Alemania ocuparía el segundo lugar en las elecciones europeas de junio. Los socialdemócratas de Alemania y Europa han prometido no colaborar con partidos ultraderechistas. ¿Pero está haciendo el gobierno alemán lo suficiente para contrarrestar la amenaza de la extrema derecha? Al menos ahora reconocen la amenaza que supone la extrema derecha para la democracia y los ciudadanos alemanes. Pero, por supuesto, se cometieron muchos errores en el pasado al no actuar del todo contra el extremismo de derechas, especialmente en lo que respecta a la rama jurídica. Muchos crímenes han quedado impunes, y eso, por supuesto, lleva a una nueva autoconciencia de la extrema derecha, porque si la gente no es castigada por sus crímenes, pueden repetirlos y se sienten, en cierto modo, empoderados. A principios de año, cientos de miles de personas protestaron en las principales ciudades de Alemania contra la extrema derecha. Muchos temen que alternativa para Alemania cambie la constitución, el plan de estudios e introduzca nuevas leyes como mínimo. La mayoría no está del lado de los que quieren dividir a la sociedad, pero se aprovechan de que vivimos tiempos caracterizados por la incertidumbre. Los que dicen que votarán alternativa para Alemania afirman que un cambio de rumbo político es necesario y dicen estar cansados de muchos de los partidos, incluidos los conservadores de la CDU y los socialdemócratas del SPD. Pero prometer no cooperar con los partidos de extrema derecha es solo una pieza del rompecabezas. Los partidos políticos mayoritarios tienen que empezar a escuchar a los hogares agobiados por la espiral de costes que hace que muchos exprese su descontento con un voto de protesta.